Ya te habrás dado cuenta en los Smart TV o en la app de YouTube para televisión. Que no se pueden traducir automáticamente los subtítulos como en PC o el celular. Este es un video que está en japonés con subtítulos de YouTube en inglés y quiero traducirlos a español. Aquí podemos ver que en la app de la televisión no está la opción. Inclusive transmitiendo desde la aplicación de YouTube del celular. Buscando en las funciones de subtítulos en el celular aunque sí nos aparece para traducirlos. Si los ponemos. No se traducen en el televisor. Es de extrañar que esta función no está para la televisión. Pero te voy a mostrar cómo puedes traducir los videos de YouTube a español u otro idioma en la televisión. Lo que tenemos que hacer es transmitir la pantalla del celular a la televisión, no la app sino la pantalla. Si no te aparece tu televisión, te dejaré un video de cómo solucionar eso acá o en la descripción. Ahora ya estoy transmitiendo desde el celular. Abrimos la app de YouTube y buscamos el video. Lo ponemos en pantalla completa horizontalmente. Y le activamos los subtítulos y los traducimos tal cual como si lo estuvieras viendo en el celular. Acercamos el video para quitar ese espacio vacío y se vea en pantalla completa. Y ya lo tenemos como si lo estuvieras viendo con la app de la televisión. Recuerda que puedes aumentar la resolución si es necesario. ¿Qué te ha parecido? Fácil, ¿cierto? Pero qué raro que no tenga esa función la app de YouTube para televisión, ¿no crees? ¡Suscríbete al canal!